O volver a este homenaje que te estábamos haciendo, César, pero por lo menos para cerrar, ¿no? Pero, pues, nos estabas contando algo bastante, bastante bueno, una buena historia que la tuve que cortar tristemente. Pero bueno, pues, César, nos estabas diciendo. Bueno, ¿sí te acuerdas? No. No. Sí vi tu cara como de, ¿qué estaba diciendo? Yo me acuerdo que estaba contando de que checaran la página del Face de la sucesión porque, este, yo quería hacer tiempo, así, en lo que llegaba solo el impotro, pero ninguno llegó. Pero, a ver si, a ver si me está, me ayuda. No. Que utiliza las, ensenar, 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 ensenar. Ah, ya, ya. Que llegara a Iztacalco y que se aprovechara al máximo ese espacio. La verdad es que, creo que sí, muchas alcaldías tendrían la obligación de crear nuevos espacios deportivos para, para, para la práctica como tal, porque, le decía a Potro eso. Se, se, sobre, hay, ¿cómo decirlo? Pero, se desgasta demasiado los espacios deportivos ya existentes, Villa Olímpica y todo quieren hacer en Villa Olímpica, pero no le hacen mejoras a otros espacios. No crean nuevos espacios. Necesitamos que las alcaldías realicen esto, nuevos espacios para poder aprovechar al máximo. La población cada día es mayor, las necesidades cada vez son mayores, las disciplinas cada vez son más, las pruebas que hay en cada una de las disciplinas, ya hay más disciplinas. Entonces, necesitamos, por ejemplo, handball ahorita nosotros, handball de sala, ya existe handball de playa, para Tokio se quería hacer una prueba y ya viene handball en silla de ruedas. O sea, ¿qué va a pasar? No podemos concretar uno nosotros como país y ya vamos a tener que meter bien de playa y de silla de ruedas, pero ¿en qué espacios, en qué lugar lo vamos a poder hacer? Eso es lo que necesitamos, que sí existan nuevas, pues sí, nuevas estructuras deportivas ahí, que haya menos, menos nuevas acciones deportivas ahí que intentan organizar o dirigir el deporte. y distribuirse el recurso, el dinero, no sé, la realidad es que necesitamos mejorar, incrementar, fondear a las asociaciones, que nos llegue apoyo, pero sí, también, no todo se trata de pedir, también hay que dar las asociaciones. Creo yo que sí, hacemos una labor titánica, tremenda, y no porque yo esté al frente de una asociación, pero la realidad es que cuando yo estaba de entrenador, cuando yo fui jugador, yo veía qué se hacía, porque siempre he sido metiche en ese sentido, antes yo hice labor social en una fundación, entonces conozco la parte administrativa de algún mecanismo que coincide, ¿no?, con el deporte, y bueno, pues es arduo el conseguir apoyos, conseguir el beneficio para la gente, pues en el deporte también se necesita, se necesita mucho, y mi fuerte realmente es en la parte administrativa, me gusta mucho ser entrenador, pero no soy licenciado en entrenamiento deportivo, y la estructura que estamos haciendo en las asociaciones es migrar a eso, o sea, mi función es administrativa y yo soy administrador, ¿quiénes son los de deporte? Ustedes ejecuten, pues eso es lo que necesitamos hacer, actualmente en mi mesa directiva ya incorporé a un abogado, porque si queremos hacer que esto crezca, vamos a tener que firmar contratos, convenios con algunas empresas, y ¿quién los va a revisar? Pues el abogado, alguien que conozca de leyes, porque uno puede tener lagunas, uno puede tener muchas propuestas, pero no son las idones, ni están firmes, e incorporé también a un exjugador mío que está estudiando contraluría, bueno, pues estamos también, ¿no?, y ese respaldo para que nos apoyen, bueno, pues estamos generando estas condiciones, pero sí tenemos que crear todos, o sea, no nada más las alcaldías, todos, todas las asociaciones. Sí, sí, totalmente de acuerdo, era justo lo que tú mencionabas con Potro, el trabajo en equipo, y el trabajo en equipo no solamente es dentro de una cancha o a nivel competitivo, en equipos de conjunto, ¿no?, eso lo tenemos que hacer desde la casa, con la pareja, tú eres, aquí andan diciendo, tú eres un claro ejemplo del trabajo en equipo junto con tu esposa, pero también eso hay que hacerlo pues afuera, ¿no?, en el trabajo, con la sociedad, y el aportar, no nada más estar dentro del medio deportivo para, ¿qué me van a dar?, ¿no?, qué voy a recibir, ¿cuánto me van a pagar?, sino también pues el aportar cosas buenas, ¿no?, la labor que tú estás haciendo aquí dentro de la Ciudad de México, y entre comillas, porque yo creo que no, esta labor no nada más es para la Ciudad de México, sino tus proyectos, tu energía y tu entrega, es un modelo donde se puede, y estoy segura que se replica en varios estados, eso es lo que me gusta de ti, y que sí eres entrón, cualquier cosa, pues vamos a hacerlo, eso es bueno porque tú lo reflejas con tus, iba a decir alumnos, pero es que también das clases, pero en este caso, además de con los alumnos, con tus atletas, con tus deportistas, con tus niños, ¿no?, y estás haciendo buena escuela de transmitir estas cosas, el mensaje positivo de, de, que deja el deporte, lo mencionabas también, los valores, que es muy importante, entonces, pues todo esto, la gente sí, sí, en general, y lo voy a decir como gente, ¿no?, sí tiene que voltear a ver de qué manera debemos apoyar el deporte, ¿no?, y en este caso, pues en handball, que es algo de verdad bastante bueno, es un deporte que, difícil de ver, por lo mismo que no hay tanta participación en México, solamente de unos años para acá, es que yo he visto y eso, no sé si, si casualmente, porque el destino fue que te conocí, o por el presidente de la federación, me puso ahí, por eso yo ya veo el deporte, o sea, después del Norseca, que fui luego en Centroamericanos, que estuve allá siguiéndolos porque me enamoré, no conocí a ningún jugador, o sea, pero yo iba a todos los partidos ahí, y ahí estaba, ¿no?, los únicos que me saludaba era Mario, y después conocí al entrenador y al asistente y así, ¿no?, y al final no terminé conociendo a ningún jugador de México, pero este, pero yo estaba ahí apoyando, y ya se me fue la onda del mensaje que quería decir, pero el punto es que, que sí, sí es bueno, o sea, es una invitación para que vean esto en la televisión, busquen videos en estas, en las redes sociales, tú publicas mucho y compartes muchísimo, acabo de pasar este torneo que, que de, y comentabas, ¿no?, qué final, grandes partidos, y súper riñidos los partidos, este, la, la gente debemos de conocer más de todos los deportes, igual yo les digo a mis alumnos, no se casen nada más con el deporte que ustedes tuvieron, que practicaron, vean más, o sea, si están estudiando para el deporte, sean integrales, o sea, tienen que ver más deportes, practicarlos, y, 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 y aprender de ellos, porque eso te da también fundo, te da cultura, te da conocimiento, no, no se encasillen nada más en uno, ¿no?, y de verdad que el handball, o sea, no, no, o sea, impresionante, el día de hoy yo no lo he jugado, todavía sigue pendiente una reta, pero yo estoy segura que a los tres minutos, yo voy a estar, o sea, eh, súper cansada, porque es un deporte de alto rendimiento, o sea, necesitas tener muy buena condición física, ¿o no, César? En definitiva, sí, y la realidad es que la resistencia física del jugador de handball supera muchos otros deportes, ¿no?, al ser un deporte no acíclico, este, bueno, no cíclico, perdón, entonces, todo el tiempo estás, sube, baja, no es como, por ejemplo, atletismo al ser cíclico, pues prueba de 400 metros, ahí vas, 400 nada más, y ahí termina el ciclo, ¿no?, el handball, que todo el tiempo, de repente corres a máxima velocidad, de repente estás estático, te detienes, trotas, o sea, y de repente otra vez el sprint, o tres sprints rápidos, o sea, todo el tiempo estás en esta, en esta conversión de trabajo, y se necesita, se necesita demasiado, y el cerebro, yo algo que siempre le digo a mis alumnos, y a mis jugadores, ¿no?, usa el cerebro, o sea, no es una acción mecánica, tenemos que trabajar todo el tiempo pensando, el ajedrez lo hace, ¿no?, estás tres, cuatro jugadas adelante, de la primera que vas a realizar, y siempre estás pensando la variante, de la variante, de la variante, pero siempre hacia adelante, y es lo mismo en el handball, tenemos que hacer eso, estás atacando, y ya estás viendo opciones, soltar pase no es como, como, bueno, en algunos deportes pasa, ¿no?, el clásico, el chico, la chica que se lleva el balón, y se va hasta allá solito, y lleva cuatro, cinco defensivos, los quiere burlar, no, aquí es, se trata de agilidad mental, velocidad, potencia en el salto, potencia de lanzamiento, o sea, todas estas cuestiones, tenemos que aplicarlas, y en fracciones de segundo, tienes que decidir, y la verdad es que, para mí, handball es de los deportes más completos, todos los deportes son complejos, pero para mí, el handball, es el más complejo, y mira que, que he pasado por varios, ¿no?, pasé por básquetbol, por voleibol, jugué en algún momento, este, ultimate, también ahí andaba metido, en algún rato, participé en americano, pero bueno, son cosas que se dan, pero el handball, pues sí, siempre fue mi deporte, lo que sí nunca fue, el fútbol, el soccer, perdón por mis amigos del soccer, pero, nunca, nunca, llegó a ese nivel, de que a mí, me llenara, o sea, así, y es todo, o sea, ya, el handball, cumple esa expectativa. Sí, sí, no, y la verdad es que, es un deporte, hasta para mí, que lo he visto, aquí en México, y ya a nivel internacional, se me hace un deporte, hasta elegante, de verdad, o sea, de muchísima disciplina, te lo juro, bueno, primero el voleibol, y luego el mamá, ¿no? Pero, pero sí, o sea, las chicas, además, ahora que estuve en los panamericanos, y que vi, o sea, las chicas, altísimas, o sea, ya también empiezo a hacer un deporte, de altura, o sea, tú podrías decir, no, pues los, los, los atletas altos, voleibol, basquetbol, pero no, aquí ya es de altura, por ejemplo, los porteros, ¿no? O sea, Cuba, tiene un portero, casi de dos metros, y República Dominicana, también, ¿no? O sea, para que puedan cubrir la portería, sí necesitan altura, y eso es, está bien padre, o sea, la verdad, por eso yo digo que es elegante. Y bueno, como todo tiene su estética, cada deporte tiene su, su punto, y su técnica especial, entonces, el handball, sí, un portero de, ahorita en el mundial, había porteros de dos metros, dos centímetros, y la portería mide dos metros, o sea, imagínate cómo se impone una estructura, de ese tamaño, ¿dónde metes gol, ¿no? Pero ese es el reto, el deporte, el deporte se presta para eso, para que tengas tú el reto, y decir, aquí encontré el espacio, generé el espacio, para que el portero me diera la oportunidad, y ahí voy, pero bueno, son, esto se trabaja, esto se trata de, de seguir trabajando. Algo que, yo quisiera mencionar, y bueno, la realidad es que, yo de algo que sí estoy convencido, y por eso, actualmente estoy trabajando en la Escuela Nacional de Entrenadores, dando la, la materia de handball, necesitamos evolucionar nuestro deporte, que crezca con ciencia, y con mucha ciencia, o sea, salir de una licenciatura en entrenamiento deportivo, y que aparte es la escuela, que depende de la CONADE, que bueno, tiene toda esta estructura, pues, que le aporten a nuestro deporte, esa es mi tirada, o ese es mi objetivo, y esa es mi aportación, no por el lado egocéntrico, sino por el lado de desarrollo, del lado de crecimiento, porque a mí, a mí, digo, como deportista, claro que soñé alguna vez ser, deportista olímpico, no es olímpico todavía con México, pero, pero en algún momento va a poder llegar, ¿no? y en algún momento yo quisiera verlo, quisiera estar vivo, y disfrutar, ver nuestra bandera mexicana, ahí en unos Juegos Olímpicos, sea quien sea el entrenador, el equipo, de donde estén los jugadores, créeme que hay muy buenos deportistas aquí en México, excelentes jugadoras y jugadores, tremendos, a mí me encantaría ver eso, pero yo estoy convencido, que tiene que ser con, con las bases, con estudios, y el estudio está en la NED, está en las escuelas, que trabajan cultura física, que trabajan en el entrenamiento deportivo, ya basta de, solo tengan, tengan una pelotita, entretenganse, o replicar videos de YouTube, o replicar algo que vi en un cursito, el, el truco, y bien lo sabe, bueno, aquí que estuvo David, que estuvo, bueno, tú que estás en la Conad, y que hay otras personas, saben que, que hay que saber el estímulo, cómo debe ir dirigido, para qué, qué va a generar, no se trata de decir, ah, yo vi un video en YouTube, padrísimo, que, que hace el mejor jugador del mundo, César Flores, ¿no? Lo aplico, y me va a funcionar, no, ¿por qué? Porque hay que saber, o sea, ese es el objetivo, y yo, yo lo estoy apostando a eso, yo, espero que en unos dos años, máximo ya, tengamos, ojalá, ahí estoy, haciendo la labor, como tal, que en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, aquí en la Ciudad de México, ya maneje, el específico de handball, o sea, que tengan cuatro años continuos handball, y bueno, salga con su título, con licenciado en entrenamiento deportivo, de handball, no de básquetbol, no de voleibol, de handball, y eso, pues sería un, un cambio completamente diferente, ¿no? Porque cada uno de los entrenadores, a pesar de que todos, todos los estados de la Ciudad de México, tenemos muy buenos profesores, pero son esos, son profesores de educación física, necesitamos cambiarlo, y a lo mejor, yo creo que, que exista algún tipo de mejor capacitación, para nuestros profesores, para que evolucione su estilo de trabajo, porque tienen muy buen estilo, hay muy buenas bases, necesitamos más, la realidad es que necesitamos más, así como hablamos de que necesitamos, un recurso, necesitamos espacios, necesitamos ciencia. No, por supuesto, por supuesto, pero créeme que debes de sentirte, muy orgulloso, por todo el trabajo que has hecho, ha sido una gran labor, es una labor, que cuando, uno empieza, trae toda la emoción, ¿no? Y, ah, sí lo vamos a hacer, pero, pues sí, el sueño está bien bonito, pero ya cuando empiezas a tocar puertas, cuando ves el trámite, cuando ves todo lo que, es el papel, o sea, cualquiera dice, pues yo no voy a estar aportando de mi dinero para todo esto, ¿no? O mi energía, mis ganas. Creo yo que, que esta labor que tú estás haciendo, sí es bastante buena, o sea, híjole, eh, otra de las ventajas es que el, pues el presidente de la federación es muy abierto, está apoyándote, no a ti nada más, ¿no? sino a todos, sino a todos, porque, pues obviamente, es, pues está ahí a cargo de, para, para llevar en grande esto, este deporte como tal, o sea, tanto así que, que pues han sido sede, de eventos ya internacionales, ¿no? Aquí en la, en la Ciudad de México, como decir, bueno, pues tal vez no tengo, un estadio de handball, en ningún, en ningún estado de la república, pero pues, pues tengo, dónde poder hacer las adaptaciones, que es en el Comité Olímpico Mexicano, ¿no? Y lo hicieron, y pues sacaron el evento, y este, y pues solamente así es cuando se empieza, a, a hacer buenas acciones, sí a hacer la invitación, que, pues, la iniciativa pública, la iniciativa privada, se sume, voltee a ver, a, a esta, a, a este deporte como tal, y que, sobre todo, hablando en la Ciudad de México, las alcaldías, también, o sea, yo, yo, muchas veces digo, ¿cómo es posible que alguien, eh, un político, que está haciendo su pre-campaña, eh, durante la administración, de, como alcalde, o como senador, o como, o como diputado, no haga una pre-campaña, eh, eh, viéndose al deporte, de verdad que si alguien, eh, hiciera eso, ya sería ganador, ¿no? a las siguientes elecciones, están desaprovechando mucho esa oportunidad, si voltean a apoyar más el deporte, no nada más están, bueno, hablemos de la actividad física y deporte, no nada más es apoyar a, a, a los adolescentes en este caso, o al alto rendimiento, o sea, estarían apoyando niños, eh, el adulto mayor, la, o sea, todas las, las generaciones serían votos a favor, entonces, yo sí digo que, que, este, si voltean a ver el deporte, hasta terminarían ganando más, en cuestión política, ¿no? Y es que, sería, sería una suma muy básica, creas mejores espacios, mejores condiciones para la gente, más gente va a observar tu trabajo y resultados, y entonces van a estar contigo, no, no, no necesitas hacer algo tan complejo, de decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer una ciudad deportiva en cada una de las alcaldías, ¿no? Eh, tampoco, o sea, hay que entender que, que no es fácil, ¿no? Manejar y, y hacer un diseño de una ciudad, y trabajarla, pero sí algo que sí es muy básico, es decir, bueno, a ver, tenemos dos espacios, ¿qué nos hace falta? Un tercer espacio deportivo, ¿qué, qué, qué necesitamos? Ah, no tenemos handball, no tenemos esto, ah, ya tenemos saturados los otros dos, con básquetbol, voleibol, fútbol, atletismo, ok, vamos a meter otras disciplinas y le sumamos, ¿cómo puede ser posible que haya deportes, eh, una disciplina olímpica la tengan practicando debajo de unas gradas? Y no es por, por quejarse, pero, ese, ese respeto hacia la gente, hacia la población, hacia, hacia el público, hacia los deportistas futuros, a los posibles votantes que en algún momento, y mira que, que, que bueno que tocaste esa parte política, yo algo que he procurado, eh, y a lo mejor tal vez lo he hecho mal, no sé, a lo mejor los expertos me podrían decir, yo he tratado de no cargarme a ningún partido político con el JANDA, yo he colaborado con diferentes fuerzas políticas, y proyectos me han invitado, me han solicitado proyectos, y los hemos hecho llegar, ninguno, ninguno ha llegado hacia acá, hacia el JANDA, pero nosotros hemos mandado propuestas, ¿a qué me refiero? En algún momento me invitaban mucho, vente a la rodada ciclista, con todos tus deportistas, y vamos a ir hasta la Cámara de Diputados, vamos a ir a Palacio Nacional, vamos a hacer cierre de tal avenida, y yo les dije no, porque mi gente no son acarreados, no se trata de eso, se trata de que nos hagan cosas a favor, sin embargo, primero que toman los políticos, uy, agárrame a deportistas, y vénganse al podio, y aquí con nosotros, qué padre, qué padre que le reconozcan, el problema es que es la foto, termina el evento, y ya como que se olvidan de los deportistas, eso es lo que hay que evitar, yo por eso le dije, no, no, o sea, el handball, ni a mí, o sea, mira que era algo que quería platicar con el potro, mi familia, bueno, mi madre estudió con Carmen Segura Rangel, que bueno, fue secretaria de seguridad, y bueno, otros rollos, panista de corazón, aquí las vecinas, Don Goyito, un vecino que igual, es panista desde que empezó el pan, o sea, fue toda una institución, y tengo aquí a una escuela, la base panista, en la avenida Coyoacán, y ni así me he cargado hacia el pan, ¿por qué? Porque ningún partido realmente ha visto al deporte como debe verlo, nada más empiezan, en algún momento para Miquel Arreola participé, me invitaron a ser el presidente del deporte, Benito Juárez, participé, pero bueno, son realidades que no funcionan, ¿por qué? Porque nada más lo ven por el momento, es decir, bueno, vamos a generar estas condiciones para todo el deporte, ¿no? Hay disciplinas que están más desarrolladas, es como si, si ahorita si me dices, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo para el fútbol, soccer, perdón, pero el fútbol, soccer ya está bien posicionado, el fútbol, soccer se vende solito, el básquetbol se vende solito, el voleibol se vende solito, ¿qué deportes? Vamos a hacer ese análisis fácil, a ver, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos hacer? Vamos a generar condiciones, y ahí es donde realmente la política sí tendría que ser parte de, pero si me dicen, yo lo he hecho así, el handball, tráete a tus chavos, que publiquen en contra de, o que publiquen esto, en algún momento, fíjate, los primeros pleitos que me aventé con el Instituto del Deporte, fueron, porque no nos dan uniformes dignos, nos dan unas porquerías, la verdad, uniformes enormes para niños de 10 años, que parecían de 17 años, de plano, y luego me daban para los grandotes, tú ya viste algunos jugadores de handball de aquí, tenía un rorro que medía 1,94, o sea, 17 años, y me daban una talla de un niño de 17 años, que ni siquiera quedaba, entonces, él agarró, era 38, talla 38, o sea, era un musculoso, aparte un chamaco, rompió el pants, nada más de ponérselo, y todavía dicen, pónganse los pants, pónganse la ropa que les damos, oye, no, no es, no es viable, hasta que se fue generando mejores condiciones en el instituto, y ya nos dieron uniformes dignos a todas las disciplinas, pero ha cambiado, pero esto es trabajo, y la política es eso, el detallito ahí importante, no vamos a ir de acarreados, al menos yo no he, he procurado que el handball no esté de acarreados en muchas, muchas marchas, sí me han invitado a la Cámara de Diputados, he estado participando, he estado colaborando, por ahí un compañero tuyo también de CONA, de Fernando, un día me dice, oye, yo te veo, cuando estaba en el diplomado ahí, en la asamblea, me mando una foto, y dice, oye, me acaba de llegar esta foto de aquí, de la asamblea, y tú estás en todos lados, eres como el negrito en el arroz, por todos lados te veo, pero es que si yo no toco las puertas, y no voy y me meto a todos lados, donde sea posible, hablar del handball, para que sepan que existimos, sí, no, no lo vamos a lograr, porque ellos no van a venir a nosotros, y este, y eso es lo que ha pasado, pero en la política, es lo que ha sucedido, ¿no? Yo recuerdo que en su momento, con Rosario Robles, nos llevaban ahí, al velódromo olímpico, en la ciudad deportiva, cuando ella estaba para jefa de gobierno, entonces, rollo de la ciudad, pero no se hizo más, no han hecho más, o sea, siguen explotando, el mismo espacio, siguen metiendo 50 disciplinas deportivas, en un mismo horario, tenemos que cambiar eso, yo creo que, y hay espacio en la Ciudad de México, créeme que, tú quieres decir. Sí, sí hay espacio, pero con una buena gestión, una buena administración, y este, y no dar, no privatizar el deporte, porque también es otro de los temas, ¿no? O sea, por ejemplo, en donde yo vivo, hay un, una, hay, o sea, en la misma como ciudad deportiva, está el velódromo, está para softball, béisbol, ¿no? O sea, toda esa zona, pero la prioridad es el fútbol, porque lo rento a las canchas, lo que tú mencionabas, ¿no? O sea, y, y ya todo lo demás, pues ya no importa, y a ver que se consigan espacios, porque a mí me están pagando la renta, y ya con eso yo, yo, yo sobrevivo, ¿no? Y, y, y dónde queda lo demás, dónde queda los demás deportes, el crecimiento, el desarrollo, o sea, y, y eso, es más, tú empiezas con un proyecto de tener una escuelita, de ex deporte, empiezas con un proyecto, y ya cuando ven que es bueno, y que ya la, se te juntó los niños, y están ahí, de repente como de, ah, bueno, pues ya no puedes estar aquí, eh, ya con permiso, porque vamos a utilizar este espacio para, lo mismo que tú haces, pero con un entrenador mío, y con tus mismos niños, y voy a cobrar. No, no sé si me explique, o sea, yo creo que, eh, lo que hace falta, justamente, eh, y, y lo veíamos en el diplomado donde te conocí, el, el tema de política pública, y también les digo a, a, a todo mundo, métanse a la política, si ustedes quieren hacer algo por el deporte, métanse a la política, y ojo, política no quiere decir un partido político, no quiere decir de, de ir de acarreados o apoyar a un candidato, meterse a la política, saber cómo está el sistema nacional del deporte, quién está a cargo, quién lo dirige, este, cómo tú quieres hacer un programa, un proyecto, si no sabes a quién te vas a dirigir, ¿no? O sea, y yo, yo siempre lo digo, a lo mejor si el que está de dirigente es tu amigo, pero tú, ni por aquí, porque no te interesa, ¿no? Y entre amigos, como tú lo dices, no, no es llegar a, a, a la corrupción, no es de padrinos, no es de edad, son o nada, pero ahí es el trabajo de equipo, entre colegas, entre compañeros, de impulsar el deporte y todo eso, ahí sí nos apoyamos, ahí sí es de, ¿qué hay que hacer? Yo, yo soy experto, tú me lo has dicho, cuando necesitas alguien de psicólogo, ahí estoy yo, ahí está mi esposa, ¿no? y te he, te he pedido participación para, para, como invitado a las clases que, que doy, ahí estás, ¿no? Nunca me has dicho, oye, ¿cuánto es? Honorarios, o aquí soy, ¿no? Y justamente me ayudaste en una materia que era, eh, del tema de handball, ¿no? Y entraste como anillo al dedo, y la gente fascinada, porque además te súper preparaste, y, y, y explicaste bastante bien, y todos, y cuál es su contacto, y en dónde lo buscamos, o sea, eso también es generar una política, ¿no? O sea, eh, pero no, no siempre es, pues ya me pongo en la camisa de un partido, y pues ya, o sea, no, no es como nuestro amigo Potro. Pues, él, es entendible, digo, él ya tiene un trabajo, una trayectoria en un partido, y es respetable, ¿no? ¡Claro! Pero, yo, yo he procurado no vincularme, eh, con, un partido, aparte de que no, ninguno me ha convencido completamente, porque me han llegado propuestas, sí, las he evaluado, pero la verdad es que, cuando ves ya muchas cosas, dices, o sea, no, la verdad, voy a perder el tiempo, voy a, eh, voy a ser más negativo para mi proceso del deporte, o sea, la realidad es que no, no va a funcionar, pero sí he colaborado, sí, cuando me piden, eh, pues información, me piden proyectos, ahí, yo, yo los pongo, por ejemplo, órale, obvio, el primer punto que pongo es handball, ¿por qué? porque, pues, soy deportista de handball, me gusta, lo amo el handball, y me apasiona demasiado el deporte, pero, pues, ¿de qué voy a hablar? Pues de handball, porque no, o sea, conozco otros deportes, pero no soy especialista, pero sí, sí, pongo de, de estandarte el handball, ¿por qué? porque en algún momento yo quisiera ver que crezca esto muchísimo más, claro, tú, tú me entiendes perfectamente, y mucho seguramente, los que nos están viendo, nos entenderemos en eso, ¿por qué? porque queremos que crezca esto todavía más, queremos mayores deportistas, sí, exactamente, exactamente, yo, yo, uno de mis sueños es que todos los niños, que, que están ahorita, y que van a nacer, y todo eso, o sea, que vivan el deporte, o sea, el deporte como tal, el deporte en general, ¿no? porque eso es lo que nos hace falta, y además, que, que lo vivan físicamente, que sepan, que el deporte abre fronteras, ¿no? y yo también, lo, lo menciono mucho, que uno de los problemas, de la, de los problemas que tenemos, al no tener tantos resultados olímpicos, es la, la falta de visión que le, como entrenadores, a veces nos hace falta, eh, motivar, o enseñarles, porque muchos entrenadores, porque muchos entrenadores tampoco saben, que existen unos Juegos Centroamericanos, unos Panamericanos, eh, muchos, no saben si su deporte es olímpico, o no es olímpico, y entonces, ¿cómo tú le transmites eso a, a los niños? O sea, ¿cómo tú le dices, oye, eres bueno para, para, la pelota y para danzar, ¿no? Mira, que si tú sigues por esto, y sigues estudiando, pero tú sigues entrenando, puedes viajar, puedes ser parte de un selectivo, puedes ser parte de, de representar a México, puedes ir a, a unos eventos así, eso, de verdad que nos hace falta, si nosotros enseñáramos ese, ese mundo, de, pues no, no es olimpismo, porque no todos los deportes son olímpicos, ¿no? Pero ese mundo, del deporte, que, que hay, este, no nada más en lo municipal, ni lo estatal, sino, además de unos, eh, una olimpiada nacional, hoy, juegos nacionales, hay más, créeme, créeme que mucha gente, muchos niños, dirían, yo quiero estar ahí. Mira, como algo siempre, le he dicho a todos mis jugadores, ahora a mis alumnos, que ya doy más clases, ¿no? Ingenieros, ahí, para aventar, para arriba, licenciados, pero hay, muy pocos licenciados, muy pocos ingenieros, que digan, yo representé a mí, a mi escuela, ya de menos, yo representé a mi instituto, tengo bien puesta la playa, yo representé a mi estado, yo representé a mi país, pocos tienen esa fortuna, si la tienen, aprovechenla, porque, el día de mañana, cuando tengan hijos, o nietos, ¿no? La clásica conversación, de, pues, ¿qué le vas a contar a tus nietos? No, pues, nada más daba, tomaba mi clase en Zoom, y ya, o sea, no, o sea, yo competí, yo viajé, yo conocí, como dice, te da mundo, te da conversación, te abre las puertas, a muchas más cosas, hemos, bueno, yo he visto casos, aquí en el deporte, donde la gente, bueno, como todo, ¿no? Hay siempre los diferentes estratos, económicos, y hay quienes no conocían el buffet, o sea, me pasó ver, ¿no? En un evento, de dos chicos están, pero así se llenaba el plato, espérate, ¿qué haces? No, es que se va a acabar la comida, y pues, ya no va a haber más, ¿no? Espérate, el buffet, a ver, puedes repetir las veces que quieras, puedes pedir aquí, esto es, ¿en serio? O sea, te estoy hablando de unos niños de 13 años, que un niño de 13 años no sepa eso, ya dices, ay, te pega, por el lado humano dices, bueno, ya le contribuimos, sacarlo de viaje, al que vea, que se le apoya con un viaje, económicamente, que no paga nada, a cambio de qué, que se ponga bien la playera, y que realmente cumpla, y la ganancia secundaria va a ser, pues, que sea un buen ciudadano, que crezca, ponte, ¿no? Que piense más allá de, bueno, solamente voy a vender pepitas, y no porque sea malo, sino porque decir, bueno, puedo vender pepitas, pero ¿qué crees? Que puedo montar una empresa que venda pepitas, entonces ya cambió el mundo, el que él esperaba, ¿no? Debería enviar unas pepitas, esa es la realidad, y digo, no, no porque todos seamos afortunados, o nos vaya muy bien, pero la realidad es que, pues, si te da mundo, la pasas mejor, ¿no? Sí, sí, totalmente, y justamente lo que dices, si te da mundo, ya tienes que contar, ¿no? O sea, no nada más esperar a que te duelen las rodillas, y ya no puedas seguir, o sea, deja de tener hijos, que te duelen las rodillas. O que juegues un día, y te duela el cuerpo cinco días más, o sea, son cosas que suceden. Exacto, exactamente. No, sí, pero eso es lo rico del deporte, y yo no sé si ya estoy viejita, pero ya me estás haciendo recordar todo eso, ¿no? Yo ya tengo mil historias para contarle a mis hijos, a mis nietos, pero qué rico, qué rico. ¿Cómo? Pero sí, ya estoy viejita. Ay, ya sé, ya sé, ya no me molesto. Oye, eso no me gusta de estar contigo, bueno, de estar con algún invitado que no esté potro, porque entonces ya la más vieja me veo yo, y potro, pues no, bueno, esta potro me salva. No es cierto, potro. Oye, ¿qué? O lo corres. O lo expulso. Ay, siempre hago cada oso con él, cada oso. Pero bueno, también, oye, quiero pedirte una disculpa, porque siempre tratamos, tratamos, porque todavía no me sale a la perfección, de que cuando iniciamos una entrevista, pues pongo el intro que hizo potro, y a veces puedo, a veces no puedo, pero esta vez ya ni el intento hice, de que estaba como, como ahí presionada, pero bueno, fue así como, nada más nos lancé al aire, ya están al aire. Pero bueno, pues yo sí quiero agradecerte, que hayas aceptado la invitación, que nos estés siguiendo siempre, todas las charlas, que estés ahí apoyando, y además, a ti, ¿quién no te conoce? ¿a quién no conoces? ¿Qué? Yo solo soy un agremiado más, a mí nadie me conoce. No, ya vi que no, ya vi que no. Pero, pero qué rico, siempre es muy rico platicar contigo, de verdad, siempre, este, es muy padre, mil historias que, que puedas contar, también, como lo platicamos con otros invitados, de que pueden hacer un libro, tú, tú ya vas tarde en hacer un libro, con, con todo esto, desde tu persona, hacia el deporte, en específico, handball, pero, bueno, ahí te lo dejo, para ver si tu esposa te ayuda, hacer el libro, pero, este, pues, pues muchas gracias, yo en lo personal, una servidora de verdad, quiere agradecerte, y siempre lo dice, todo el apoyo, inmenso, César, inmenso que, que me das, de verdad, estoy súper agradecida, desde que nos conocimos, ahí en el diplomado, hasta el día de hoy, te agradezco muchísimo, este, pues tú sabes, que también, de acá para allá, es igual, yo estoy para, apoyar lo más que se pueda, el deporte, en general, y, si se trata en handball, pues que mejor, no, pues estoy, pues, es que, mándame mi cheque, para apoyar a mi deporte, no te preocupes, no, pues, este, si, si yo pudiera, si yo pudiera, que me quedaría, híjole, este, yo sé, yo, sería la, la bonachona, estaría de, ¿cuánto necesitamos? Aquí, aquí, allá, no, bueno, pero, pero bueno, pues, nosotros, estaremos ahí apoyando, ojalá que salga, cosas con, con potro, allá en la Magdalena Contreras, donde, pues, también, se puede, yo sé que se puede, y, pues, en futuro, pues, ahí estaremos apoyándonos, de verdad, muchas gracias por, por estar aquí, hasta las 11, 20 de la noche, aguantar ahí todo, todo este desmato, relajo, de la conexión y todo, muchas gracias César. No te preocupes, al contrario, para eso estamos los amigos, para apoyarnos, y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Yo te agradezco muchísimo, la verdad, pues, estuvo Rommel, hace unas semanas, ¿no? Estuvo Hugo, que la verdad, digo, soy fan de Hugo, y entiendo completamente, la situación que él vivió, y bueno, los que hemos sido deportistas, la depresión deportiva mata, y la verdad, es un gran ejemplo, Hugo, de, de lo que hizo, de lo que ha logrado, y lo que va a seguir logrando, porque, pues, es, es una potencia, este Hugo, pero, la realidad es que, somos apasionados del deporte, yo creo que aquí vamos a, a morir, hasta donde, la verdad, hasta donde nos deje esta pandemia, mientras se pueda, esperemos que no nos acabe la pandemia, pero, la realidad es que, pues, aquí voy a seguir, y como se lo decía a Potro, si me toca seguir siendo presidente, en el próximo ciclo, lo, lo haré con todo gusto, si me toca hacer tropa nuevamente, estaré con todo gusto, la verdad, yo no le veo, eh, otra cosa más que, aportar, continuar trabajando, y, y, seguir disfrutando de esto, ¿no? Eh, digo, ya no estamos tan chavos, sí, ya tenemos que, que pensar en proyectos, eh, diferentes, pero, de que seguimos en la cancha, seguimos, este, apoyando a los equipos, coachando, seguimos jugando, seguimos, entrándole a todos los proyectos, tantito a la grilla, porque también hay que entrarle a la grilla, el deporte es política, también hay que entrarle, pero, pero bien lo dices, hemos coincidido, no nada más contigo, sino con otras amistades, que, que en su momento, cuando yo estuve entrenando handball, en el comité, en la CONADE, conoces gente, te relacionas, y, te los vuelves a encontrar, curiosamente, después de un tiempo, algunos ya son funcionarios, pues ahí te abren puertas, no te, no, algunos no tanto, pero bueno, el chiste es, es seguir aquí, es seguir activos, mientras, mientras la fuerza nos deje, y, no importa la hora, total, tendríamos muchas cosas que hacer, sí, exactamente, tenemos, pero no la fuerza de casa, exactamente, exactamente, oye, redes sociales, pues tenemos el Face, de la asociación, que es, este, BM Deportivo México, o, bueno, pueden googlear ahí, Handball Ciudad de México, aparecemos en Instagram, en Twitter, el Facebook, como te digo, aparece como página oficial, porque ahí había otras páginas, que decían Ciudad de México, pero, bueno, no somos nosotros, y, tenemos, pues el personal, pues ahí me encuentran, como César Escobedo, en Facebook, en Instagram, y Twitter, me parece que soy Cés, guión bajo 11, me parece, este, la verdad no me, eso de que, los teléfonos, ya, ya todo lo hacen automáticamente, y ya sabes quién eres, se te olvidan, las contraseñas, automáticamente, ¿no? Pero sí, sí, bueno, Handball, guión bajo CDMX, en Instagram, y Twitter, el de la asociación, y personal, pues sí, es este, dos segundos, lo estoy buscando, arroba 6, guión bajo 11, en Twitter, en Instagram, creo que estoy igual, según yo, los creé, de la misma manera, este, y, bueno, pues el objetivo es ahí, lo que quieran, busquen, sí, Cés, 11, guión bajo ADE, en Instagram, estoy, lo que quieran, con todo gusto, me pueden contactar, algún proyecto que podamos respaldar, como asociación, alguna asesoría, actualmente, ya tenemos gente de la ENET, realizando el servicio social, para apoyar a nuestros entrenadores, a nuestros deportistas, y bueno, pues esto está creciendo cada vez más, y desde luego, estoy a disposición, si alguien quiere hacer investigación, y publicar, científicamente algo, pues tenemos a nuestros deportistas de handball, como conejillos de India, perfecto, porque necesitamos que se divulgue también ciencia, que se hable más, que no hay, realmente no hay muchos artículos, en México, sobre el handball, necesitamos crear esa, esa cultura, esa área, hay ya algunos, muy buenos intentos, de algunos jugadores, que ya ahora ya, ya estudiaron, pero necesitamos echarle más, todavía echarle más, este, cuerpo a este, a este, a este handball, como tal, ¿no? Entonces, lo que, lo que desee, con gusto, Sol, ya sabes que, incondicional, todo el respaldo, todo el apoyo para ti, para los proyectos de Coinde, el buen potro, pues bueno, coincido mucho también con él, ¿qué te puedo decir? Lo que, lo que quieran, aquí estamos más que puestos, no hay necesidad de cobro, ojalá que se hubiera cobro, porque, este, todos tenemos que vivir de algo, pero bueno, eso ya se da después, ¿no? El objetivo es, sí, sí, eso se da después, pero también, otra de las cosas, que hay que saber, cómo pedimos las cosas, ¿no? Y sí, este, sí, sí, también tenemos que aprender a, y eso, elección para todos, igual hasta para los atletas, hay que saber, cómo cobrar, ¿no? O sea, es otra de las cosas, porque también, lo que tú decías, ¿no? Que a los atletas, de repente, los empiezan a explotar, hasta marcas, o sea, marcas o empresas pesadas, los utilizan, y uno, o sea, no nos enseñaron a cobrar, y es ahí cuando, ay, ¿cómo le cobro, no? Entonces, también, este, tú tienes un corazón enorme, y yo sé que, este, dices, no, pues, hasta gratis lo hago, pero, también hay que saber, cómo, cómo, no, en este caso, si yo, yo estoy, ay, cómo, cómo explicártelo, César, o sea, como ser agradecidos, ¿no? O sea, y no todo es, no, no todo es peso, no todo es moneda, ¿no? O sea, sino con otro tipo de acciones, es que también se puede, eh, pagar el apoyo, este, la ayuda, la asesoría, la orientación, los entrenamientos, los planes, las investigaciones, como tú dices, ¿no? Entonces, también, eh, el mensaje es, no todo en, en esta vida es gratis. No, y, y no porque sea negocio, sino la realidad es esta, eh, tú, tú lo sabes, tú estando en Conade, ¿no? No siempre se les tiene que dar el dinero, hay uniformes, hay transporte, hay esto, esto es, eso es apoyo, eso es retribución, y eso es lo que buscamos, eh, desde luego, si me contratan a mí como psicólogo, claro que yo, como, en mi área profesional, personal, ahí sí me, es, va a generar gastos, ¿no? Pero si me dices, oye, en el deporte quiero hacer etapas, generamos las condiciones, pero, sí, no todo es dinero, y sí, claro que sí, debemos generar eso, para los deportistas, y, y veamos, ¿no? Ahí la historia, de cuántos deportistas conoces tú, y conozco, o cualquiera de los que está aquí, de antaño, que ahora no viven del deporte, apenas sobreviven, ¿por qué? Porque precisamente no les enseñaron eso, a cobrar. Exactamente. No, no por mala intención, sino porque sí hay momentos en los que hay que cobrar, y hay momentos en los que no, y créanme lo que, este, tu servidor, varias veces ha sacado dinero de la cuenta, y después me llegan los reclamos de, de mi mujer, oye, falta en la cuenta, ah, si es que compramos esto, ah, puse redes, ah, es que puse, todo lo vivimos, todo lo vivimos, o sea, hoy estuvo un campeonato, y necesitaba este boleto, neta, eso lo hacemos, pero llega un momento donde no puedes hacerlo al 100%, necesitamos que haya más respaldo de la gente, de las instancias gubernamentales, de la iniciativa privada, para que se, para que esto crezca, para que se mantenga, porque, pues no, no, no es fácil, pero bueno, exacto, justo y por amor al deporte. Exactamente, y haciendo un anuncio, esto ya, si ya es comercial, si alguien está en busca de un psicólogo, está César Escobedo, y si no, no les gusta, eh, atenderse con, con un hombre, está su esposa, entonces, hay, no hay excusa, ahí está el lado varonil y femenil, pero, pero sí es muy importante saber, y hacer mención de esto, porque muchas veces de, oye, no conoces un psicólogo, oye, estoy buscando un psicólogo, pues ahí está, ¿no? Ya, ya, ya está el anuncio, el comercial. Aquí estamos. Ahí están, pues muchas gracias César, pues a nombre de, de, de Potro, que ya no pudo conectarse de nuevo, este, porque se enojó, este, pues muchas gracias por estar acá, eh, te queremos muchísimo, muchas gracias, por todo tu tiempo, y pues seguimos ahí, esta es tu casa, esperemos que estés de vuelta, para traernos nuevas noticias, y, pues, nada más. No, te agradezco muchísimo, gracias y saludos a Potro, y a todos los que estuvieron aquí presentes, que bueno, después de Romen, después de Hugo, pues ya, que métale este pedazo, pues ya, para qué, ¿no? Yo creo que vale más la pena. No, claro que no, claro que no, pues homenaje a, a todos, este, tú sabes, ¿no? Que esto es un homenaje a todos los que han hecho algo por, por el deporte, por México, y pues obviamente tú tenías que estar aquí, aquí, y además porque eres nuestro amigo. Podría sometir a esa parte nada más, para que no se escuchara. y que no se escuchara. No, pues sí, hay que, las cosas como son, pero bueno, pues muchas gracias a todos los que nos vieron, pues ya, a esta hora, muchos ya están durmiendo, no importa, pueden ver, eh, la segunda, eh, sesión de esta entrevista, en YouTube, ahí va a estar, pero bueno, pues muchas gracias de nuevo, y nos vemos el siguiente martes, tenemos un invitado especial, este, de ciclismo, entonces ahí vamos a estar. Pues muchas gracias a todos, besitos, chao, chao. Bye, bye, cuídate, saludos.